Música ¿Dónde vamos Eva? Pues a unos 40 kilómetros de Barcelona, a los pies de las paldas de Montserrat y justo a mi espalda con toda la comarca del Penedès, visitamos uno de los resos wine más importantes de la provincia de Barcelona, la Masía de Camp Bounastra. Música El moderno y acogedor Resort se sitúa en una antigua Masía que perteneció a la familia Bounastra. Existen documentos históricos desde 1548 que confirman el nombre de la propietaria, Joana Bounastra de Santa Magdalena. Música Cuando entras en alguna de sus habitaciones, solo puedes pensar en relajarte y disfrutar de este espectacular resort, donde no falta ni un solo detalle para pasar un fin de semana inolvidable. Una de las actividades más interesantes que ofrece Camp Bounastra es la visita guiada a través de sus viñedos, bodega y posterior cata, donde conoceremos las historias y secretos de sus vinos. Música En el año 1976, la familia Vallés compra la propiedad y 17 años más tarde crean su propia bodega, con vinos de nominación de origen Cataluña. Música Hemos visto la bodega, nos han explicado el proceso de elaboración y ahora una cata. Y como no, con estas vistas de Montserrat y aquí en medio de toda esta maravillosa zona del Penedés. Música Música Camb Bounastra apuesta por la salud y el bienestar. Por eso, cuenta con una zona de spa con exclusivas panorámicas del entorno. Mientras disfrutas, un masaje donde el vino y sus derivados son los protagonistas. Música Los viñedos, la montaña, los jardines, todo en este lugar está pensado para la desconexión. Música Pues un fin de semana en concreto, después de haber paseado por las viñas, haber visitado la bodega, haber disfrutado de los vinos así en la cata y de las vistas que tenemos aquí a la espalda de Montserrat, a la tocá, por la noche, una buena cenita aquí en Camp Monastre. Música Los productos ecológicos y de kilómetro cero son la apuesta gastronómica que completan una experiencia inolvidable de un fin de semana en Camp Monastre. Volveremos. Hasta la próxima. Música 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 Música